...pisar la tierra quemada es otra forma de caminar por el infierno... ...un infierno distinto al de las llamas, pero igual de aterrador... ...un infierno de ceniza y escombros que sepulta cualquier rastro de la vida... ...que hubo antes del fuego... ...ni verdor, ni sombra... ...sólo silencio en un paisaje que se repite cada año en cualquier otro sitio... ...pero, ¿por qué no hay verano sin incendios y qué se esconde tras el fuego?... ...casualidad, venganza, locura o perspectivas de negocio. Centro operativo para la brigada de investigación, ¿me recibe? Cecilia Castro y Pepe Gutiérrez son agentes de la brigada de investigación... ...de incendios forestales y hoy regresan al paraje donde se originó... ...el mayor incendio andaluz del año. Adelante para el centro operativo. Para informar que hemos llegado al incendio del castillo de las guardas. Recibido, brigada de investigación. Su labor consiste en reunir pruebas y evidencias que permitan determinar... ...cómo, dónde y por qué se originó un incendio... ...que acabó arrasando 1.845 hectáreas... ...y puso en jaque a la población de dos aldeas... ...arruinando de paso a un buen número de pequeños propietarios. Necesitaríamos saber si existe algún compañero en la zona. Sí, tenéis dos compañeros en la zona. ¿Podría darnos ubicación? Sí, los compañeros se encuentran al noroeste de la zona del incendio. Ok, recibido. No llegan a ciegas. Conocen la orografía, las condiciones meteorológicas... ...y el perímetro exacto del siniestro. Hoy observan atentamente los efectos. Aquí hay muchos daños. Importante grado de calcización. Mira esta zona cómo está. Esa zona tiene muchas probabilidades. Las plantas quebradizas se descomponen en lascas. Los troncos carbonizados presentan escamas brillantes... ...en la cara que quedó expuesta al avance de las llamas. Las ramas finas se petrifican de una forma característica... ...y la estela del hollín determina el rumbo y la intensidad del fuego. Todo es relevante a ojos de un experto. En este paisaje sin vida, hasta las piedras cuentan algo que puede ser decisivo. La existencia de piedras en los áreas de inicio de los incendios... ...o en cualquier zona superficial, nos da una muy valiosa información... ...sobre todo de la dirección de entrada y salida de las llamas del incendio. Nos fijamos principalmente, sobre todo, en la zona que está más calcinada... ...es la zona de entrada y la zona menos quemada... ...es por donde ya ha salido el fuego. Es el indicador de dirección de llamas. Uno de los muchos indicadores de dirección de llamas... ...en los que nos fijamos para determinar el avance... ...y acotar una posible área de inicio en el incendio. La clave de la investigación se basa en una idea simple pero reveladora. Todo gran incendio forestal comienza por un fuego minúsculo. Sí, 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 este incendio que por desgracia ha pasado de las mil hectáreas... ...y el que se queda en 30 metros cuadrados. Todo incendio empieza y es lo que provoca esta desgracia. ¿Dónde comenzó este incendio? En contra de lo que cabría esperar, el punto de inicio no hay que buscarlo... ...en la zona más afectada sino en un lugar aparentemente inofensivo. Cuando hay muchos daños, esa zona la descartamos como inicio del fuego. Evidentemente el fuego se inicia en una zona donde el grado de daño es muy pequeño... ...prácticamente insignificante. A veces incluso se ve los tallos de las gramíneas, que es el pasto fino y seco... ...se ve a veces incluso curvado en la dirección de avance del incendio... ...porque es un incendio tan incipiente que no ha podido decarbonizarlo. Entonces esa marca queda en el terreno y es la marca que tenemos que ir buscando... ...para acotar el inicio del incendio. El fuego del castillo de las Guardas se originó en dos focos... ...situados a poca distancia uno del otro, al noroeste de esta finca... ...muy cerca del carril de acceso. Sin duda fue intencionado. La brigada de investigación ha encontrado hasta el momento... ...diez mechas de fabricación casera elaboradas con un líquido retardante. La intención del incendiario era clara. Prender, alejarse del lugar, volver a su pueblo... ...y dejarse ver para tener una coartada cuando se declarase el incendio. Puede ser, bueno, yesca, puede ser papel retorcido... ...impregnado en un aceite y tal, para conseguir un efecto retardante... ...y que dé tiempo a la autora a la huida. Nadie le ve, coloca su mecha con su retardante... ...le da tiempo a la huida y ya cuando el fuego se ha iniciado... ...ahí no quedaba nadie en la zona, nadie ha visto nada. Un incendio tremendo. Fueron muchos los condicionantes. El eucalistal arde muy rápidamente con muchísima virulencia. Se fue retroalimentando, se fue alimentando el mismo... ...por la cantidad de masa y de combustible que había. Vegetación mediterránea que es muy inflamable. El viento ayudó, tuvimos viento de poniente. La topografía ya al final, hay muchos barrancos... ...cuando se encañona un incendio... ...los barrancos hacen efectos y cogen muchísima fuerza. Un incendio colosal, cuya evolución seguía muy atentamente... ...desde su laboratorio de la Universidad de Córdoba... ...el ingeniero forestal Francisco Rodríguez. Mi sorpresa es enorme cuando compruebo... ...la alta concentración de medios aéreos... ...que en los momentos iniciales se había lanzado. Francisco Rodríguez es uno de los mayores expertos... ...en incendios forestales. Investiga las circunstancias de cada siniestro... ...para establecer su repercusión medioambiental y económica... ...y proponer estrategias de ataque eficientes. A su juicio, el incendio del Castillo de las Guardas... ...se resolvió en un tiempo muy razonable... ...teniendo en cuenta los elementos... ...que jugaron en contra desde el primer momento. Tenemos condiciones de altísima temperatura... ...con temperaturas que hacen que el desarrollo de la propagación... ...se intensifique barbaramente y luego... ...se puede observar también precisamente con la filmación del vídeo... ...lo tumbado de la columna de desarrollo de... ...digamos la convección, el humo... ...el avance gobernado por la influencia del viento... ...apunta perfectamente a una alta velocidad de propagación. No hay un incendio idéntico a cualquier otro... ...porque las variables sobre el terreno... ...nunca se conjugan de la misma forma. La tarea del Laboratorio de Investigación Forestal... ...de la Universidad de Córdoba... ...consiste en mitigar la incertidumbre... ...y prever qué circunstancias concurren... ...para que se produzca un gran incendio. Es lo que se conoce como la regla del 30. Y esa regla básicamente viene a decir... ...temperatura por encima de 30 grados... ...humedad lativa del aire por debajo del 30 por ciento... ...pendiente del terreno superior al 30 por ciento... ...velocidad del viento superior a 30 kilómetros hora... ...ahí tenemos ya un grandísimo incendio. En los últimos 15 años se han producido en todo el país... ...más de 200.000 incendios forestales de distinta magnitud... ...desde conatos a grandes siniestros... ...que han arrasado un millón y medio de hectáreas. Las causas naturales, un rayo por ejemplo... ...son poco frecuentes... ...9 de cada 10 incendios tienen tras de sí la mano del hombre... ...por negligencia, imprudencia o accidente... ...o bien porque han sido deliberadamente provocados. Normalmente allí donde hay más concentración humana... ...donde hay más viales de penetración... ...donde hay más facilidades se observa siempre... ...que hay una conjunción de facilidades para... ...desde el punto de vista... ...pensemos negativamente por el incendiario... ...pero también la accidentalidad o la negligencia. Áreas apartadas son digamos... ...menos probables de que sean alcanzadas... ...salvo fenómenos naturales. El perfil del incendiario es el de un hombre de mediana edad... ...que actúa solo y que vive cerca del incendio... ...que él mismo provoca... ...casi siempre al atardecer... ...porque sabe que los medios aéreos... ...no pueden desplegarse de noche... ...sus motivaciones son variadas... ...desde la pura maldad... ...al deseo de venganza. Los incendios que tenemos ya... ...con una intencionalidad clara... ...suele haber de fondo casi siempre... ...o una rencilla... ...ya sea por temas cinegéticos... ...yo tengo la gestión de este coto... ...cambio de titularidad... ...y no quiero que... ...si yo no voy a cazar aquí... ...no va a cazar nadie más... ...algo muy similar a una violencia de género... ...o es mía o no es de nadie... ...pues eso en el monte se da mucho... ...temas del INDE... ...cuando hay una intención... ...era por un incendio... ...o quieres obtener un beneficio económico... ...o un beneficio psicológico... ...el beneficio no lo tenemos que mirar... ...solo como un beneficio propio... ...sino como quizás el cese de beneficio... ...de otra persona... ...y ahí es donde entra la rencilla... ...que estábamos hablando antes... ...no es el incremento de tu beneficio... ...sino la disminución de tu contrario. ...y si lo que se busca... ...es hacer un buen negocio inmobiliario... ...se le mete fuego al bosque... ...confiando en una recalificación urbanística... ...del terreno forestal inurbanizable... ...se tiende a pensar que sí... ...pero la normativa andaluza... ...impide ese proceso. Tenemos una legislación... ...que te impide recalificarlo... ...para construir durante 30 años... ...después de un incendio... ...entonces hacerlo es... ...para nada realmente... ...no vas a tener tiempo en tu vida... ...prácticamente para sacar esa rentabilidad. También es un mito... ...que se provoquen incendios... ...para rentabilizar la madera quemada... ...primero porque... ...según establece la ley... ...el propietario deberá reinvertir... ...el beneficio de la venta... ...en la reforestación de su finca... ...y segundo porque la madera... ...quemada o no... ...hace tiempo que dejó de ser un buen negocio. La madera quemada... ...es una madera deteriorada... ...es una madera que no se trabaja bien... ...es una madera que al final... ...genera problemas... ...si vamos a pensar... ...que es una madera más barata... ...es absolutamente falso... ...porque desafortunadamente... ...el metro cúbico... ...de madera en pie... ...ya está... ...desde hace muchísimo tiempo... ...en unos precios muy bajos". El Código Penal contempla penas... ...de hasta seis años de cárcel... ...para quien provoque un incendio... ...aunque la condena puede alcanzar... ...los 20 años de prisión... ...si el incendio... ...ha puesto en riesgo la vida... ...y la salud de los habitantes afectados... ...en los últimos diez años... ...la justicia ha condenado... ...325 incendiarios... ...pero sólo ocho de ellos... ...han ingresado en prisión... ...acreditar adecuadamente... ...la culpabilidad de un sospechoso... ...no siempre es posible. Es lo más difícil... ...porque el problema que tienen los incendios... ...en general... ...es que en el propio hecho del incendio... ...se destruyen la mayor parte de las pruebas... ...entonces es difícil dar con el culpable... ...y es difícil poder responsabilizar a esa persona... ...y cuando hablamos de imprudencia... ...el problema está en la confluencia de muchos factores... ...y no es solamente el descuido... ...o la negligencia de una persona... ...que hizo una barbacoa... ...o que tiró una colilla... ...sino que está implicada las altas temperaturas... ...el viento, el pastizal... ...el que la administración no vigila... ...el que no se cortan las zonas que están secas... ...se hacen unos cortafuegos adecuados... ...entonces es muy difícil terminar conectando... ...lo que es la imprudencia del ciudadano puntual... ...en el cúmulo de circunstancias... ...que después pueden terminar desembocando... ...en un incendio foresto. El fuego y el monte son enemigos irreconciliables... ...y sin embargo... ...coexisten en un difícil equilibrio... ...desde el principio de los tiempos. La guerra contra los incendios nunca se gana del todo... ...porque un fuego que se extingue... ...nunca es el último... ...siempre habrá uno nuevo... ...mientras haya tipos imprudentes... ...y personajes desaprensivos... ...a la espera de una conciencia medioambiental plena... ...quienes combaten las llamas... ...y los detectives del fuego... ...no cejan en su empeño de conjurar la amenaza... ...en un frente muy amplio... ...y a las puertas del infierno. ¡Gracias! Gracias por ver el video.